Pero decidí iniciar de una, iniciar de una sin iniciar ni nada Pero saben, ha pasado algo muy bonito, saben Que a mí me agrada o es un contenido que a mí me gustaría ver Pero antes de verlo y vivirlo nada más por mi parte, por mi experiencia gente He decidido venir y compartirlo con ustedes Porque llegué tarde, vale Primero, llegué tarde básicamente porque mi carro estaba fallando y tuve una salida Tuve que hacer una salida Llego y me doy cuenta de que han colisionado dos mundos que me encantan Que son Pokémon y Dallas Review, sabes Digo que me encantan en el sentido de que es un youtuber, es una persona a la que yo admiro mucho Muchas de las cosas, oh my god, el Percival es muy payaso, gente Percival es muy payaso Estoy dando un poco cuenta del fenómeno que él a veces explica en sus videos Él en sus videos explica de la campaña que han llevado de acoso y tal Y honestamente, por ejemplo, ahorita está él en un directo Él ahorita está emitiendo PokéMMO Y tiene como título, estoy demasiado enfadado y con todas esas situaciones es demasiado injusta ¿Verdad? O sea que el chaval está quemado El chaval está quemado Primero, primero, perdón, perdón, perdón que no lo haya aclarado En general no consumo todo el contenido de Dallas, la verdad Con Dallas, dice Nekra No, hombre, es obvio clickbait Obvio es clickbait Solamente que les doy un poco de contexto Bueno, o sea, Dallas sí está O sea, es verdad que Dallas está Esta persona es Dallas Review Este es Dallas Itop Dallas Itop Es Dallas Review ¿Vale? De hecho aquí lo pueden ver Dallas está streameando PokéMMO Y Dallas es una persona que yo admiro El chavo acaba de subir una Un video En donde explica más o menos Este Los nuevos procesos Porque por si no lo sabían Él tuvo una Una relación con su exnovia Y su exnovia le quitó el perro Básicamente Y él ganó un juicio Y ella no se la ha devuelto Y el chaval está un poco quemado con el tema Y pues yo creo que a lo mejor Lo que él buscaba Yo creo que lo que él buscaba Ok, en síntesis Dallas es una persona que admiro Que admiro en general De hecho Parte de De mi personalidad Creo que ha sido extraída un poco de sus videos Lo sigo desde No veo todos No veo todos O sea, no puedo decir que soy Un pambisito así súper Arrayado, ¿verdad? Pero sí que veo Sus videos de opinión Empecé a seguirlo por el League of Legends Y ahora que he aterrizado aquí En PokéMMO Salió en un salto Mi Vena Fanboy, ¿sabes? Mi Vena Fanboy Y vengo aquí nada más a hacerle compañía No le pienso hablar No le pienso hablar Porque básicamente A lo mejor Creo que tiene el chat Por lo que he visto en el directo, ¿verdad? Creo que tiene el chat Este desmutear Y tampoco quiero verme súper crinchoso, ¿sabes? Ok, sigo dando contexto Sigo dando contexto Dallas es una persona que Sigo desde hace Años Desde League of Legends Desde que él subía League of Legends Que eso lleva años O sea, digo que Él lo subía de manera frecuente y tal No que ahora que de repente Sí sube League of Legends Pero de manera ¿Cómo decirlo? O sea, no muy seguido, vaya No soy un fan A lo mejor demasiado ¿Cómo decirlo? No soy un fan demasiado Arraigado De lo que se puede decir Un pambisito como tal Pero La verdad es que sí Que disfruto bastante de su contenido Y sobre todo De sus opiniones y tal O sea, creo que llega a conclusiones Bastante bien Es una persona muy ágil verbalmente De hecho Va Bastante de su personalidad Les digo que Creo que la he arraigado y tal Y básicamente Estoy viendo como el chaval Vino a lo mejor en PokéMMO No sé con qué intención A lo mejor simplemente Pasar un buen rato y tal Porque pues el directo se llama Estoy demasiado enfadado Pero no se le ve enfadado ¿Sabes? Lo cual me parece muy bien O sea, qué bueno que se le está pasando bien Me alegro por él Me alegro por el chavalo Que se le está pasando muy bien No soy fan de Dallas Pero bueno, se respeta Yo voy con Cool Life Game Pero se respeta Vale, campe Para, mira Opiniones De todo Las opiniones se respetan Yo honestamente Sí admiro mucho El trabajo de Dallas De hecho creo que Va El respecto a mis opiniones O sea, obvio no está conmigo A ver gente Vamos a dejar algo claro Obvio no está conmigo Él vino aquí a jugar a su rollo Obviamente Él vino aquí A jugar a su rollo ¿Verdad? Yo nada más estoy aquí Un poco de De chicle Porque mira Es la primera vez que puedo entrar A un lugar donde está El Dallas Oh my god Desapareció F A lo mejor se cambió de canal O algo y no me di cuenta No importa Sigo dando contexto ¿Vale? Sigo dando contexto Sigo dando contexto Ah no Sí que estaba ahí Sí que estaba ahí Bueno Lo espero acá Lo espero acá Porque sé que va a venir para acá Porque está batallando Con la Con la pelea Y tal Este Continuo El chaval El chaval se le ve feliz Lo cual me alegro por él Porque creo que Se lo merece Se merece un momento de tranquilidad Yo no tengo ni idea De las cosas que pasan Y la polémica que hay Simplemente juego Pokémon Vale Necro Te estoy tratando de poner un poco en contexto No digo que tengas que estar de acuerdo con él Ni mucho menos Pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo Más o menos En que existe Cierta línea Que no debe de pasar ¿Qué haces? Dice Dice Víctor Víctor Ahorita Oh shit Se me fue para arriba El hombre Creo que fue para levear Creo que fue para levear Básicamente Estoy aquí Siguiendo a Dalas En plan stalker ¿Sabes? No le quiero hablar No quiero interrumpirlo Durante su juego Porque él se lo está pasando bien Y tal Y si se la pasa bien el chavolo Pues mira Que se la pase bien Lo que estoy haciendo simplemente Es seguir a un youtuber Que admiro Nada más No estoy haciendo nada más bro No estoy haciendo absolutamente nada más O sea ¿Sabes? Pokémon me encanta Y el contenido de Dalas me gusta Y yo dije Bueno Me gustaría ver el directo Pero que mejor que vivirlo de primera mano Más o menos siguiendo A ver cuáles vienen siendo su recorrido La cosa El youtuber es muy odiado Tiene muchas polémicas Las cuales en la mayoría Estoy de acuerdo con él Estoy de acuerdo en que se defiende Estoy de acuerdo en la mayoría De cosas que expone En la muy muy amplia Gran mayoría De cosas que expone Y me parece muy bien Que se le esté pasando bien Aquí en Pokémon Oh shit Justo ahora No pasa nada Me parece muy bien Que se le está pasando Ahora aquí bien en Pokémon Andas de acosador totalmente Dalas junto a ti ¿Quién es Dalas? Dalas Review Es un youtuber Muy importante De habla hispana Casi 10 millones de suscriptores Casi 10 millones de suscriptores Y simplemente vengo aquí A stalkearlo un ratito ¿Saben? ¿Saben? Me gusta estar un poco Del lado del que están A veces ustedes Que a veces hay gente Que viene al lado de mí Me gusta estar ahora Del lado de la persona Que va con el youtuber Que admira O el creador de contenido Que admira Y básicamente les digo Que pues él es una persona Que ha pasado por mucho Es una persona Que ha pasado por mucho Y la verdad Que yo lo apoyo En la mayoría De movidas que tiene En la gran mayoría Modo acosador Hugo dice Totalmente Modo acosador Hombre Simplemente Eso Es un chaval Que ha pasado por muchas cosas Y veo que aquí mucha gente Mucha gente Aquí ahora que entró En el PokéMMO Mucha gente le viene A buscar riña Y como buscar Que no se la pase bien Hay una bola De imbécilos Literalmente Porque creo que No tienen otro nombre De imbécilos Que vienen en plan Aquí a tocarle la moral Con cosas que Que no vienen a cuento O sea El único que quiere Que hace lo que quiere hacer O lo que yo creo Que él quiere hacer Es dar un poco el tema Un poco el tema Y concentrarse en lo suyo Y concentrarse en lo suyo Y disfrutar un rato Y supongo yo Pues está en Pokémon Y la verdad Se le ve contento O sea No lo veo tan triste Lo cual me parece bien Y básicamente Estoy viendo Como mucha gente Aquí en el canal En el chat de canal Se le está pasando de lanza De hecho Quería ir un poco con él También para que vean Las cosas que le ponen Yo digo que estoy Condada a review Por el sentido De que estoy al lado de él Pero obviamente Él no viene conmigo Ni nada parecido Así que él es súper tocho ¿Sabes? Simplemente Me hace ilusión El hecho de estar aquí Un ratito Con una persona A la que yo admiré Y que sigo Desde hace mucho tiempo Su contenido Y su trabajo Como les digo Lo sigo desde el LOL Y me da un poco De tirria El hecho de que Bueno no de tirria Porque o sea No me afecta a mí personalmente Pero sí que puedo sentir Un poco la empatía De decir Hombre Él nada más viene acá A disfrutar O sea A relajarse O simplemente El hecho de que Quiere jugar él Y aquí hay un buen De gente Hay un buen Buen puño de gente Que viene acá A tocarle la moral Y la verdad Eso me parece Un poco lamentable He de decirlo Me parece un poco Lamentable El hecho de que Le estén molestando Sin razón aparente Y tal ¿Sabes? Me parece lamentable O sea Le vienen aquí Diciendo como que Como que Por ejemplo Flameándolo Respecto a lo de A lo de que juega mal Vale O sea Sí Está bien O sea Hombre No es un profesional Del Pokémon No creo que pretenda hacerlo No pretende serlo Yo no creo que pretenda hacerlo Pero o sea Coño Ahorrate los comentarios Hombre Porque o sea La gente viene O sea La gente La gente Al menos lo que yo he visto Es que la gente Está yendo a hacerle comentarios Pero de muy mala leche O sea Simplemente por mala leche Por Por hacer Por hacerle sentir mal Por ¿Sabes? O sea No sé si se quieren hacer los tross Los graciosos No da puta risa A mí al menos No me da puta risa Y sencillamente Eso Eso O sea Me parece que O sea Que no juega bien al Pokémon Vale Está bien No juega bien al Pokémon Vale Vale ¿Qué más da? Hombre ¿Qué más da? Hombre Ya mira Este viene siendo Viene siendo Dalas Este viene siendo Dalas Este viene siendo Dalas Chicos Se los presento Es la persona Pero porque Por algo será Juliots lo hacen Porque son gente Que le gustan Dar de troll y tal Básicamente De De eso Sí Disculpa No no Pero En serio No No juzguen No digan por algo será No digan por algo será No digan por algo será Bueno Al menos O sea mira Tomen el consejo Déjenlo Pero yo les recomiendo Que no juzguen así No juzguen así Yo les digo No juzguen así Chicos Y básicamente Pues estoy aquí Un ratito Siguiendo a la persona Que admiro ¿Sabes? Siguiendo un poco A la persona que admiro Lamento no Buenas Tu mami con pantalones ¿Cómo estás brother? Lo fui a jugar PokeMMO Siendo famoso Que todo el mundo Te pasa cosas Y se pierden No 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 Ya está eso O sea Él no ha aceptado Hasta donde yo sé Él no ha aceptado Que le pasen cosas Y no Y te digo Y aunque él quisiera Que le pasen cosas No le veo nada de malo bro O sea solamente Viene aquí a pasársela bien Porque tuvo una mala experiencia Básicamente Él ha tenido una mala experiencia La movida es muy larga Como para resumirla En este video Pero pues creo que Si tuviera que hacer Un resumen rápido Podría decir Que es una persona A la cual la gente Demonizó tanto Que llegó al punto De que todo lo que dijera Él estaba mal O le agarró tanto odio Yo creo que de manera Injustificada la verdad Yo creo que de manera Injustificada No siempre Porque mucha gente Diga algo Significa que es verdad ¿Saben? No vean A veces Aunque muchos digan Algo Y que te digan Seguros, seguros No, no Esto es así No por eso Hay que Hay que darlo por hecho ¿Saben? O sea yo personalmente Yo personalmente Me siento con ilusión O sea Dalas normalmente Suele jugar Nada más Únicamente con Suscriptores Y plan Y me parece Totalmente Con mucho sentido Que haga eso Y saben Es la primera vez Que puedo No compartir algo Porque no lo estoy Compartiendo directamente Con él No lo estoy Compartiendo directamente Con él Pero mira El hecho de estar aquí Un rato Así Que me veo en el stream De él De hecho aquí me veo En su stream Si ven Ah no, no, no Ya lo quito Ya lo quito No pasa nada No pasa nada No pasa nada Pero hace ratito Si me veía en su stream El simple hecho De verme en su stream Reflejado No sé Me mola ¿Saben? No es por ser fan No es por ser fan Super apegado Si no es porque Simplemente me hace ilusión Y me parece Increíble Como un youtuber Que yo admiro tanto De repente llega Y se meta A un juego De Pokémon Que yo juego ¿Sabes? Me parece surrealista Y pues vela Una buena oportunidad Para Para tal ¿Sabes? Para tal ¿Sabes? Una buena oportunidad Para Para compartir Un rato con él Aunque él no sepa Que lo estamos compartiendo ¿Vale? Sorry si me escucho Muy stalker Sorry si me escucho Muy stalker No es mi intención Básicamente No es mi intención Básicamente Por cierto Les vuelvo a repetir Yo no estoy con Dalas Dalas o sea No está conmigo ¿Vale? Soy yo el que anda de stalker Soy yo el que anda de stalker ¿Vale? Soy yo el que anda de stalker Digo Digo porque Les puse el clickbait ¿Eh? Eso es un clickbait ¿Sabes? O sea Que va a ser Dalas Con un medio mierdas Como yo ¿Sabes? Se va mi ídolo ¿Eh? Se va mi ídolo Voy a seguir a mi ídolo Voy a seguir a mi ídolo Gente Voy a seguir a mi ídolo Que me hace ilusión Sé que me veo un poco stalker Lo siento mucho Me hace algo de ilusión Les digo nuevamente Repito Repito No soy No soy un fan Super allegado Hay cosas Con las que no estoy de acuerdo Con él Pero en la gran mayoría La verdad es que estoy muy de acuerdo Con lo que Con lo que dice Con lo que plantea Y con su forma de razonar ¿Vale? Digo por si me veo un poco creepy Aquí stalkeando gente Digo por si me veo un poco creepy Aquí stalkeando Sorry Sorry Sé que no me acostumbran a ver así Pero vale Mira Me hace ilusión Simplemente me hace ilusión Y ya está Vamos a expectar Para que vean que pues Obviamente Es una persona Que va empezando ¿Vale? Está Está leveando Y tal Y es un poco lo que les digo La gente nada más Por quien es Le está funando Y tal En el pokemmo Lo cual veo estúpido La verdad Lo veo estúpido Que se pongan en ese plan ¿Saben? Que se pongan en ese plan Lo veo estúpido Les digo No voy a tratar de hacer ninguna interacción con él Primero No es pena ni nada Es que no quiero verme tan garrapata ¿Sabes? De por si ya me veo aquí stalker No me quiero ver tan garrapata Siguiendolo y stalkeando a mi ídolo No me gustaría Que sonara así de creepy No me gustaría que sonara así de creepy Pero mira Me hace ilusión y ya está Mira Me hace ilusión y ya está Les digo No voy a tratar de interactuar con él Porque es una persona tochísima Dale bienvenida Y quizá te habla No, no, no Samu No, no, no No, no, no No, no, no No, no No me quiero ver en plan ¿Sabes? ¿Sabes? Es la primera vez que Que puedo interactuar un poquito con él Pero mira Él está en su rollo Él quiere simplemente disfrutar del juego Y yo no quiero andar aquí en plan castroso ¿Sabes? No quiero estar en plan castroso Y simplemente mira Simplemente mira Y ya está Con el hecho de estar así Es más que suficiente De poder decir Ah, mira Estuve en un Estuve en un directo Digo, estuve jugando lo mismo que jugó Dalas Y al mismo tiempo con él ¿Sabes? Dalasito Mi cabeza fue como Oh my god ¿Sabes? Vi O sea, yo empecé a streamear Porque me meo hace dos o tres días Y luego, luego llega Dalas Y yo digo ¿Sabes? Wow, eh Wow, eh La verdad es que soy streamer Bueno Yo me voy a la mierda de este canal X BX No seas tóxico, hombre Te digo Es como Es como cuando muchos Ha habido mucha gente que viene Y que quiere estar aquí conmigo Y salir en el directo y tal Bueno, pues a mí me sale Me hace ilusión que de repente Estar con O sea ¿Sabes? Verme reflejado en la pantalla Y tal ¿Sabes? No me puedo mover Mira, ¿Sabes? O sea Llevo años siguiendo a este hombre Es la primera vez que tengo oportunidad De interactuar con él y tal No me lo voy a perder No me lo voy a perder Él no sabe que estoy aquí Pero mira Pero mira Eh Me alegra simplemente De compartir un poquito de espacio con él ¿Sabes? Me alegra Digo, lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo No me considero un fan súper apegado Como digo No estoy de acuerdo con él en algunas cosas Pero en la gran mayoría sí Y en lo más importante Es claro que lo apoyen totalmente Él tiene todo el apoyo que pueda tener De parte de un hombre con 280 followers ¿Sabes? ¡Ah, mira! ¿Será que es Lizip? No, no creo, no creo No creo que sea de novia, ¿no? No creo También sí un poquito el contenido de Lizip Los blogs Más que nada Y me alegra un poco Que ya se haya calmado Hace rato había aquí Un hombre Un hombre Un tarado mental Un tarado mental Básicamente Un tarado mental Que como les digo Estaba un poco en plan O sea Me alegro que Que haya considerado El 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 mutiar el chat En el sentido De que De que no le molesten y tal Ahorita Sergio Ahorita voy Vale bro Este No me quiero ir de cabro Espero que me lo entiendas Como te digo Para mí es un ídolo Un ídolo Es una persona que admiro mucho Admiro mucho su trabajo y tal O sea Más allá de que sea famoso ¿Sabes? Lo admiro a él Incluso como Como persona Y de hecho Aprovechando Regresando Perdón que sea tan Castroso en este sentido Pero como les digo Estaba También Bueno Ya saben que soy psicólogo Saben Sé un poco de sociología y tal No soy psicólogo Titulado Perdonen Me vuelvo a corregir No soy psicólogo titulado Sino que soy Estudiente de psicología Soy estudiente de psicología Básicamente lo único Que me falta O sea En tres meses Terminé la carrera En tres meses Terminé la carrera Y por ejemplo Aquí No me acuerdo quién Alguien Alguien creo que dijo No me acuerdo Aquí Alguien del chat Dijo algo así como Que no tiene A lo mejor no lo dijo Con Melisa ni nada ¿Verdad? Que lo más seguro Es que no lo haya hecho Con Melisa Es más Yo me juego Un cojón Acá no lo dijo Con Melisa Que dijo que lo malo De que entren Streamers Streamers famosos O gente famosa Al Pokémon Es que como le guivían De todo Como le guivían De todo No pueden disfrutar Del juego Que es un juegazo Que en eso estoy de acuerdo Es un muy buen juego Pokémon MMO Para mí Para mí es la experiencia Definitiva De Pokémon Para mí es la experiencia Definitiva De Pokémon Creo que ya lo había dicho Anteriormente Creo que ya lo había dicho Anteriormente Pero por ejemplo El caso de Dallas Hasta menos Hasta donde yo veo Creo que está farmeando algo No sé si está farmeando experiencia No sé que esté farmeando Pero creo que está farmeando algo Porque no deja de caminar aquí Así que yo creo que está farmeando Debe estar farmeando experiencia O algo Algo debe estar aquí farmeando O algo O sea que En pocas palabras Que él se lo está pasando Por su cuenta ¿Vale? Digo nada más Para hacer esa puntualización Todo Absolutamente Todo 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 Sirve de experiencia Y si eso te va a servir A ti Para aprender A lo mejor Y valió la pena ¿Por qué? Porque te sirvió A aprender Y si tú no hubieras aprendido En ese momento Que la regaste Con ese Pikachu A lo mejor Después Después cometías otro error Que era aún peor ¿Sabes? Por eso Yo digo Mira Si eso tuvo que pasar Necro Para que tú aprendieras Está bien Está bien Está bien Vamos a seguir De Stalkers Gente De hecho creo que puedo llegar Acá más rápido Que él Con esto Creo que llego más rápido Que él con esto No sé Ah sí mira Llegué más rápido Que él con esto Shit Sorry que ande de Stalkers Sorry que ande de Stalkers No es lo normal en mí No es lo normal en mí No es lo normal en mí Pero la verdad es que Si me hace mucha ilusión Vale Si me hace mucha ilusión Mira 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 Que me haga una foto Con Dalasito y todo Mira me voy a hacer una foto Con Dalasito Oh my god Quítate mi hombre No me dejaste hacerme Mi foto con mi Dala No me dejaste hacerme No me dejaste hacerme Mi foto con mi Dala Hombre Mira le puedo contar A mis hijos Chicos ¿Saben qué? Yo Yo compartí espacio Con Dalas Y tengo aquí Una prueba 100% irrefutable Y tal ¿Sabes? Y tal ¿Sabes? Voy a tratar de dejarlo bien piqué Voy a tratar de dejarlo bien piqué Voy a tratar de hacerme El bicitruco Voy a tratar de hacerme El bicitruco Voy a tratar de hacerme Voy a tratar de hacerme El bicitruco gente El bicitruco Recuerden En caso de que me tarde Recuerdenle a la persona Que aclarenle Que es clickbait ¿Vale? Que no Que no No quiero ser en plan Venderle aquí a la gente Algo que no es Que es clickbait hombre Que va a hacer Dalas Compartiendo espacio Con un cara Caracostra como yo ¿Vale? Estoy tratando de no ser tan Pesado ¿Sabes? Trato de no ser pesado Es más Trato de no dirigirle la palabra Para molestar Y que se la pase bien a él Que se la pase bien a él Yo simplemente vengo aquí Simplemente A estar aquí Un ratito Compartir el espacio Con una persona A la que te miro Y ya está Hola Soka Crack Estoy aquí Estoy aquí Básicamente Te pongo un poco de contexto Mira Este es el canal de Dalas De Twitch Básicamente Es el canal de Twitch de Dalas Y bueno A ver si sale Si saliera Bueno no sale No sale No sale Vale No sale No sale Él está Él está en su rollo ¿Vale? Oh shit Él está en su rollo Él está en su rollo Él está en su rollo Es que ¿Sabes? Me apetece El 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 Compartir esta experiencia En YouTube Así que yo creo que voy a subir Este 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 directo Yo creo que lo resubo No confundas Nosotros te decimos Que vamos contigo Pero tú estás acosando ¡Ah! Vale Víctor ¡Oh my god! Bueno tienes razón Tienes razón Me da gusto Que la gente Se mueva aquí A hacer conmigo Qué gusto que me vea Que la gente Se moda aquí conmigo A hacer lo que yo hago ¿Sabes? A hacer lo que yo hago Es más ¿Cuánta gente hay por Dalas? A ver La gente que está aquí conmigo Si me puede poner en el Poké Memeo Gente yo estoy aquí por Rico Gente yo estoy aquí por Rico No por Dalas Hombre Hombre ¿Quién va a estar acá por el Dala Aparte de mí? ¿Quién va a estar acá? ¿Quién va a estar acá por el Dala Aparte de Dalas? No se creen No se creen No 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 Me parece fabuloso El análisis sociológico Que se puede hacer también Del hecho de que una figura pública Entra a un videojuego Y el cómo Y el cómo La gente lo recibe Lo cual me parece Que muy mal La gente del Poké Memeo Por haberlo recibido así Porque le empezaron A decir cosas Que no vienen al caso Cosas que no vienen al caso El chaval viene a jugar Y la gente le saca cosas Que no vienen al caso ¿Sabes? Y eso básicamente Y eso básicamente Oye ¿Cómo que ¿Cómo puedo hacer esto? Estoy viendo el stream de Dalas También A la vez que juego y tal Y veo que puede pasar O sea Estoy viendo anuncios En el canal de Dalas Pero se ven al lado ¿Sabes? ¿Cómo hará esto? ¿Cómo hará esto? ¿Cómo hace anuncios Al lado? ¿Cómo puedo hacer anuncios Al lado De acá Y a la vez Estar transmitiendo en vivo? ¿What? Julio ¿Sabes hacer eso bro? Mira Julio ¿Sabes hacer? Déjame ver si lo veo Déjame ver si lo puedo compartir Gente Julio ¿Sabes hacer eso? ¿Sabes hacer esto? O sea ¿Cómo le hace para ¿Cómo hace él para que Salgan aquí anuncios Y luego de este lado Salga su stream? Les voy a abrir un poquito Mi corazón gente En este mismo mes Este mes Ha sido de locura Para mí Les voy a abrir Un poquito Mi corazón Este mes Este mes Me mudé a una casa Me he mudado A una casa Que puedo decir Esta casa es mía Es decir He dejado de pagar rentas Y ahora puedo decir Esta casa es mía Este mismo mes Aparte de sacar mi casa He empezado como streamer He empezado como streamer Este mismo mes Aparte de haber empezado Como streamer Aparte de haber Espesado como streamer Obtuve Bueno O sea Alcancé los 100 dólares Que es la cifra Para poder Es la cifra Para poder Retirar dinero De Twitch Es decir Recibir el primer pago De Twitch Y este mes Se juntan Dos cosas Que me gustan Que es el contenido De la review Y Además Está jugando Porque MMO Posiblemente un juego Un juego Un juego Posiblemente uno de los juegos Que más me han acompañado En mi vida Como saben Yo juego Porque MMO Desde 2013 Gente Yo viendo el directo De alas Con un pibe Con máscara de dragón Subiendo por detrás De una forma extraña Y girando en su bici Grande necro Grande necro Eres un grande Hombre Te quiero mucho Trato de no molestarle No le dirijo la palabra Lo que quiero Es que él se la pase pipa Es más Si Igual le puedo dar algo chido Creo que le puedo mandar Correo Cierto Buen punto O sea Al final Al final Por si decide Volver a entrar Por si decide Volver a entrar Este Si él decide Volver a entrar Pues que pueda ver Mi correo Es una buena idea Bueno Espero que no le moleste Después que termine Su stream Y tal Si es que Ya la casualidad De que vuelva a entrar Al pokémon Al pokémon No se si vuelve a entrar A lo mejor Una vez y ya esta Le voy a enviar un correo Sabes Le voy a enviar un correo Y le voy a decir Hombre Le voy a decir algo Le tengo que escribir Una cartita de amor Vale Una cartita de amor Vale No una cartita de amor No una cartita de amor Pero si decirle Oye me gusta mucho Tu consentenido Te llevo siguiendo de años Este Me alegra mucho Que hayas pasado por acá Y tal Y si es que se la paso bien Que espero que si se la haya pasado bien Que creo que en general Se la está pasando bien Que quiero creerlo Espero que si Porque me mola Que estés acá en Poké MMO Espero que se la esté pasando de 10 Yo estoy aquí por el acosador No por Dalas Gracias Gracias Víctor Se te quiere bro Se te quiere Se te quiere Pero no Igual Dalas es un Es un grande Es un grande Es un titán de Youtube Y es un titán De internet en general Es un titán Y eso es indiscutible Que repito Que repito No sigo todos sus videos Normalmente los de opinión Son los que sigo Pero Él ha subido Cierto contenido Que es contenido Que está bien Que es contenido A lo mejor Que yo no soy el target Que yo no soy el target Pero Pero que Le ha funcionado Y le ha funcionado Y yo me alegro por él Yo me alegro por él Yo me alegro por él Hombre Otra fotito Hombre Cómo no Bueno que no se ve su nickname A ver Otra fotito Hombre Me hace ilusión Se la voy a poner En Twitter o algo Se la voy a poner En Twitter o algo Se la tengo que poner En Twitter o algo Yo la verdad No sigo su contenido Pero Puedo ver Pero te puedo ver A ti acosándolo Pues vale Gracias 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 Daxler Eres muy guapo Hombre Hombre Que me sonrojas todo Hombre Hombre Está bien Si no te gusta su contenido Se respeta Obviamente Pero yo te invitaría A que veas Sus videos de reflexión Son muy buenos En serio Una cordial invitación Aquí Desde tu humilde panita El rico neto Es en serio Es en serio Quiero que disfrute El juego Quiero que disfrute El pokemmo Para que le den Para que le den Más ganas De estar aquí Algunas veces más Poder estar aquí Un ratito Con él Y tal Que yo como No tengo mucha guita La verdad Nunca he tenido mucha guita Y él solamente Puede poner atención A los suscriptores Lo cual no me parece mal No me parece mal Porque es normal Que si alguien Te está ayudando A financiar tu contenido Que tú le tengas Desagradecido a esas personas Y le des prioridad A sobre los demás Lo entiendo completamente Lo entiendo completamente Él está ahorita En vivo Me hace ilusión Es lo que les digo Mira A ver si ahorita Me alcanza a ver Mira Ahí estoy Ahí estoy Ven esta mancha Ven esta mancha Infeliz que está aquí Bueno Ese soy yo Y él no me da bola Porque obviamente Tampoco le estoy molestando Tampoco le quiero molestar ¿Vale? Pero básicamente Ay Bueno Espero que no haya problemas Si subo esto Ahora que lo pienso Creo que Estos tipos De estos videos Creo que Dalas Los pone tal Y me gustaría saber Si lo puedo subir Fuck Porque creo Creo que estos Estos videos Se los pone como Ahora que lo acabo Acabo de caer en cuenta Estos videos Dalas Los Los ponen privados Después Después de que los sube Y no sé si Si pueda subirlo Le voy a preguntar Le voy a preguntar Le voy a preguntar Me hace mucha ilusión Y le tengo que preguntar Mira es que No le quiero acosar Ni decir Ninguna que nada Pero tal Pero tal No quiero ser No quiero que se la pase bien Al chabón Quiero que se la pase bien De lo lindo el chabón Pero sabes Hay ciertas cosas Que no sé No sé si soy yo Que mi subconsciente Viendo desde el punto De vista psicológico A lo mejor soy yo El que se está Como que Autoconvenciendo De hablarle al Dalas ¿Sabes? ¿Sabes? Autoconvenciendo De describirle algo Porque Mi subconsciente Quiere decir Porque yo en el subconsciente Quiero hablarle Pero de verdad No quiero molestarle No quiero importunarle Y tal No restime De su stream Te va a caer baneo ¿En serio? Ay perdón 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 Oh perdón 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 No quería hacerlo No quería hacerlo No quería decir Bueno bueno Pero tengo el de este Oh bueno Entonces ya no lo pongo más No lo sabía Setsuna No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía En serio No sabía No sabía No tenía idea De que De que De que era malo Es que ya me he metido A otros canales Antes a saludar En plan Como por ejemplo Cuando fue lo de Lo de Stan ¿Se acuerdan de Stan Wux? Cuando hosteamos Stan Este Pues nadie me había dicho nada ¿Estás bailando bro? Mira Este es el tipo de gente Que me digo Como Pibuken Que viene y dice Viva meare El guacho está haciendo Un stream que se llama Estoy demasiado Enfadado Y todas esas situaciones Demasiado Ah mira Ya se fue el hombre Ya se fue el hombre Ya se fue Ya se fue Y bueno Básicamente eso Que o sea El hombre lo que quiere Es estar Es estar tranquilo Y Y tal Y viene a gente Como Pibuken A tocarle la moral Yo no sé Por qué viene A tocarle la moral O sea El chabón Solo se quiere entretener Divertir y tal Pasarlo bien Desahogarse un rato Como todos creo yo En algún momento Igual como Debes Como Pero lo respeto ¿Por qué lo odias rojo? ¿Por qué lo odias bro? Hazte esa pregunta bro Pregúntate ¿Por qué lo odias? Y si de verdad Te merece la pena odiarlo Te lo recomiendo bro Te lo recomiendo bro Pregúntate ¿Por qué lo odias bro? Y pregúntate ¿Vale la pena Que lo odies? ¿Sabes? Es que odiar puede ser Una palabra que a lo mejor Para ti no es tan fuerte ¿Vale? Pero a lo mejor Bueno odiar No sé Vale Yo hubo una vez En la que Si he sentido Odio por una persona Por ejemplo Y no podía Y vale No pude contener mi odio Y la reventé Básicamente O sea Pero Pero Porque literalmente Creo que yo era inmaduro En ese momento Pero no sé Yo te recomiendo rojo Que te preguntes ¿Por qué lo odias? Y si de verdad Vale la pena Porque Funuatown Gameplays Bueno hombre Hasta donde yo sé Tenía razones de peso Como para hacerlo bro O sea que Que hasta donde Se pudo demostrar Creo que El guacho Si que tenía Mira No me voy a meter En temas muy 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 Pero vale Que tenía una razón Tenía una razón por la forma Yo no voy a opinar De los temas polémicos De Dallas Pero los blogs Eran buenos Yo en general En general le doy la razón En esos temas No soy psicólogo Pero Para uno odiar Primero uno tiene que amar A esa persona Porque se odia A quien creemos Tu psicólogo me dirás Si me equivoco No necesariamente Una persona que odia La tienes que amar bro Ya se acabó No creo que No creo que Vea No creo que una persona Tú la tengas que Amarla para odiarla Creo que si puedes odiar A una persona Pero Muchas veces El odio Viene de De un impulso De un impulso natural De un impulso natural Y no racional Porque El odio El odio La adrenalina Es aquello Que no puede Es nuestro impulso natural Somos un poco violentos Por naturaleza ¿Sabes? Y yo creo Que más que nada Hay que pensar en eso ¿Por qué estoy haciendo esto? Hay que pasar Hay que hacer que ese impulso Irracional Sea racional ¿Vale? Y cuando tú te pones A pensar Por eso yo le dije A Rojo Creo que fue Le dije Pregúntate ¿Por qué lo odias? Y pregúntate Si vale la pena Que lo odies ¿Sabes? ¿Sabes? Porque en realidad No vale la pena Que tú odies A una persona Por ejemplo Como Dallas Por ejemplo Si es un chavardo Que no ves ¿Sabes? No ves en tu vida Por así decirlo Entre comillas No te afecta Lo que él haga ¿Sabes? Y la razón De que si funó A Tom No lo funó Mira Le expuso sus argumentos Y ya está La gente decide Si creerle O no creerle Yo me lo creo Yo me lo creo ¿Vale? ¿Sabes? ¿Sabes? Bien